En grado 1942 Vasily, coja el segundo pelotón y repare el cable del teléfono. Yo despejaré estos edificios con el primer pelotón y nos reuniremos al otro lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alemanes! En la primera planta, flanco izquierdo. ¡Farsistas! Cerca de ese murro derribado. Vienen por el oeste. ¡Corres! ¡Están cubiertos! ¡Vamos! ¡Dropas alemanas! Cerca del murro derrumbado. ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Vamos! 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 ¡Farsistas! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Justo al frente! Mejor duque yo, más lista. Alemanes, detrás de los sacos de arena. ¡Justo al frente! ¡Use sus granadas! ¡Una granada alemana! ¡Comida caliente! ¡Gota seca de abrigo! ¡Atención médica apropiada! ¡Y un lugar seguro que la dormí! ¡Estaré justo detrás, camarada! ¡Somos fascistas! ¡Abran fuego! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Son los fascistas! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Por el sur! ¡Granada enemiga! ¡Tropas alemanas! ¡Por el sur! ¡Lo tengo! ¡Son los alemanes! ¡Al otro lado de las cajas! ¡Mapen a esos fascistas! ¡Diganme! ¡Tranada humana al largo! ¡Habéis caído a esos fascistas! ¡Habéis venido hasta aquí solo para morir! ¡Son los alemanes! ¡Cerca del camión! ¡Justo al frente! ¡Lo he matado! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al camión! ¡Aquí! ¡Granos! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Toministas! ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de las cajas de fuministas! ¡Vamos! ¡Acabes con ellos! ¡Iván! ¡Ha cubierto en aquellas cajas! ¡Muévanse! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Vamos a los cajones de suministros! ¡Maten a esos fascistas! ¡No tenéis nada que temer de la rendición! ¡El ejército alemán! ¡El ejército alemán es muy disciplinado! ¡Y os tratarán con dignidad y compasión! ¡Junto a mí! Si queréis vivir, no os resistáis. ¡Soltad vuestras armas! ¡Y dirigíos a la patrulla alemana más cercana con las manos en alto! ¡Junto a mí! ¡Eso les indicará que queréis género! ¡Entonces! ¡Recibiréis bebida y comida caliente en la extensión y en paz! ¡Una vez termine la guerra! ¡Me invito a esta patrulla con vuestro... ¡Granada! ¡A cubierto! ¡Sóviatiche estrofane! ¡Para un chute! ¡Para un chute! ¡Sí! ¡Nim deza! ¡Para un chute! ¡Para un chute! ¡Cerca de la estatua! ¡Al cimeste! ¡Aponí salve de ella! ¡Fascistas! ¡Punto al murro bajo! ¡Hagan fuego! ¡Ayúden! ¡Fascistas! ¡Han lo tirado de los sacos de arena! ¡Para un chute izquierdo! ¡Han lo tirado de los sacos de arena! ¡Suscríbete al canal! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG-42! ¡Acaben con él! ¡Avance! ¡Si, la recibimos alto y claro, camarada Cosmo! ¡Bien hecho! ¡Esperen un momento! ¡Han visto a unos falters aproximándose a su sector! ¡Lencaza en los cabriones! ¡Buena suerte! ¡Corto! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Víctor! ¡Cúbranme mientras recargo! ¡Víctor! ¡Keine Zeit, verschwenden! ¡Lauf lieber weg, du soviérgiger Bastard! ¡Avanzen! ¡Unta si también no tiene que preocuparse! ¡No, ¡Echo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mierre Alemán! ¡Te descongenaremos en primavera! ¡Lo he matado! ¡Haz, los ya! ¡Encuentro! ¡Ya! ¡A cubierto! ¡Muerte, gobierno! ¡Sovietische Trempe! ¡Sucursos de malen! ¡Une que el muro de ruta! ¡Justo al frente! ¡A la cinturón! ¡En agua a uno! ¡En agua a uno! ¡Fascistas! ¡Junto al camión! ¡Por el norte! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Al의 Beto! ¡No podemos los combat fichajes! uri H Tudo online ¡Granada! Gadge 1, Str capable! ¡No podemos los latificar! ¡Valgar! ¡Nos podemos los combatir! ¡Valgar! ¡No podemos los batillos! ¡A sal ¡Tropas alemanas! ¡Detrás del muro derrumpado! ¡Vámonos a esos fascistas! ¡Cuidado! ¡Granata en el motor! ¡A el frente! Ya hipe! ¡Los 배os! ¡Los rosacan! ¡Trobarlo uno! Sus associated peces, cerca del muro derrumpado! ¡Vamos a dos! ¡Sp surveillance zombie interpoliana! ¡Si traigo sos Uncle! ¡Le ruedas! ¡Patrión bendito! ¡POMMUNISTERS! ¡Iranié! ¡De la caputten Mauer! ¡Hintero uns! ¡Señor de la patria! ¡De la caputten Mauer! ¡Hintero uns! ¡Soyotas! ¡Soyotas! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ya! ¡Valientes soldados de la Unión Soviética! ¡Esther Reyes! ¡Aguazas en cuerpo! ¡Uno a! ¡Miradano soviético! ¡Espuesto como obvio para... ¡A los fascistas sin piedad! Que desea limpar esta mesa... ...y de mis misis perros. ¿Eprece un hombre así vuestra lealtad? ¿Medece realmente la brilla móvil por él? ¡Infantería enemiga! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Infantería enemiga! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Al este de nuestras... ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Un fascista menos del que... ¡Ah! ¡Infantería enemiga! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Pobres cabronazos bandistas! ¡Habéis venido hasta aquí solo para morir! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de ese muro derribado! ¡Al este de nuestra posición! ¡Síganme! ¡Estoy justo detrás, cabrón! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de aquellas cajas! ¡Por el sur! ¡Por la madre Rusia! ¡Granada! ¡Síganme! ¡Vale! ¡Le sigo! ¡Alemanes! ¡Pasando el muro bajo! ¡O al sur! ¡Parao! ¡", ¡Síganme! ¡Marchando una granada! ¡Infantería enemiga! ¡Al otro lado de las cajas! ¡Por nuestro flanco izquierdo! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Infantería enemiga! ¡Por el sur! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Sigan avanzando! ¡Infantería enemiga! ¡Un fascista menos del que preocuparse! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al montón de escobros! ¡Abran fuego! ¡Aguienes! 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 ¡Nos necesitan en la estación de tren! ¡Vamos!